Atento el Carmen, que la Escuela de Conducción Conducec ya llegó a tu ciudad, para que aprendas a conducir y obtengas tu licencia para autos y motos. Tenemos vehículos nuevos con doble comando, equipos de última generación y el personal más calificado y profesional. Inscríbete hoy mismo. Ya llegó el Carmen, la Escuela de Conducción Conducec. Avenida 13 Julio, entre calles Los Cedros y Laureles, a pocos metros de Fena Prope. El Carmen, aprende a conducir en Conducec. Te esperamos para que te inscribas y obtengas tu licencia para autos o motos, con los mejores. Ya sabes, la Escuela de Conducción Conducec ya está en el Carmen.